hola que tal amigos bienvenidos a cocina de ignacio como están espero se les estén pasando de maravilla les voy a estar preparando un show main pero súper barato pero les queda como de restaurante si lo hacen de la manera que yo lo estoy haciendo olvídense de comprarlo en un restaurante o en la comida rápida este les queda más sabroso hecho en casa y pues bueno les voy a empezar a mostrar el que yo voy a estar haciendo miren yo compré de este este pagué 99 centavos por este y de la manera que viene por dentro es así este show main es el estilo restaurante que se trae este paquete que es la salsa cabe mencionar que yo no uso esta salsa que está la descarto yo la voy a estar haciendo a mi estilo así que yo ya tengo agua hirviendo en una olla les voy a mostrar lo que voy a empezar a hacer les voy a dejar los ingredientes en la caja de información cuando termine el en vivo ahorita van hirviendo el paso a paso miren aquí tengo aceite ajonjolí entonces voy a agregarle considerable aquí tengo tres zanahorias delgaditas pequeñas pueden ser dos o las que ustedes gusten voy a ir agregando lo que viene siendo zanahoria voy a agregar cebolla aquí tengo un pedazo de cebolla aquí tengo la zanahoria y tengo cuatro tallos de apio y vean cómo están cortaditos cuarto de repollo que está así en tiritas vean se lo vamos a agregar ahí también van a ver que les va a encantar por favor ya no compren xiaomi en un restaurante háganlo de su que hay yo sé que les va a fascinar mucho entonces queremos empezar a cocinar esto que él el repollo cambia de color también igual que la cebolla créanme que va a quedar súper bueno yendo dos opciones de xiaomi o sea que gaste dos dólares pero con estos ingredientes lo estamos haciendo más sabroso más sabroso más rendido y créanme que va a quedar súper rico así que aquí lo vamos a cocinar y esto no tarda tanto tiene que estar a fuego alto para que se empiece a cocinar súper bien vean que aquí yo tengo el agua hirviendo donde yo voy a estar agregando xiaomi ok entonces esto es súper rápido esto es súper rápido aquí ya tengo uno miren y esto hay miren lo que trae trae vegetales hay hidratados pero yo no los uso yo quiero nada más en el xiaomi ok así que voy a prepararlo ponerlos en el mismo contenedor porque ahorita los voy a pasar al agua hirviendo vean qué bonito vean qué bonito está cambiando de color también eso es bien importante entonces miren esto casi tenemos que hacerlo al mismo tiempo una vez que esto ya casi es cuando le vamos a agregar los los xiaomi al agua porque yo le doy tres minutos de cocción vean qué rico va esto nombre esto queda de verdad que es súper sabroso súper sabroso ya le voy a agregar lo que viene siendo el xiaomi al agua vean para acá mente se lo quebren no nada tengan cuidado que agregamos ahí vamos a sumergirlo completamente y lo voy a tapar un poquito mientras sigo cocinando nuestros vegetales vean qué sabroso esto ya casi está para que vean qué rápido le voy a bajar a esto y me voy a asegurar de sumergir muy bien lo que viene siendo el xiaomi vean que ahí ya se empieza a suavizar vean esto ya se empezó a suavizar así que en tres minutos yo lo voy a remover de aquí y lo voy a escurrir rápidamente esto va a quedar súper sabroso de verdad que sí vean qué rico va esto vean que ahí ya se desintegró completamente nada más tenemos que darle el tiempo de cocción van a ver qué rico va a quedar vénganse para acá miren aquí voy a estar usando salsa de soya voy a estar usando salsa de ostión ok esto se lo dejo a su gusto no ocupen tanta salsa de soya no ocupa mucho yo voy a usar como una cucharada y media yo creo para que vean qué sabrosura y hoy vamos a cenar comida china pero no quiero comprarla preferí yo hacerla terminando este obviamente voy a hacer un pollo ese no lo voy a hacer en vivo porque necesito esta misma sartén así que necesito mover este xiaomi a un tenedor para hacer mi pollo en este mismo al menos que ustedes me digan si lo queremos ver pues lo hago ya lo tengo en el canal ese pollo también es comprado pero yo lo hago a mi estilo también yo no lo como dice el papel miren yo ya lo tengo aquí y el pollo lo puse en la freidora de aire la verdad que queda súper rico miren aquí sigue el xiaomi miren ahí ya casi está déjenme sacar uno si ya está ya lo remuevo ya casi está un minutito les dije que le doy tres minutos entonces esto ya va a estar en medio minuto los voy a retirar y vean que a esto le bajé porque no quiero que se me sigan cocinando a fuego alto por favor me gusta vamos a ver si llegamos a unos 300 me gusta muchas gracias ahí ya va a sonar el tiempo ahí ya está el tiempo le voy a apagar voy a escurrir el xiaomi acá tengo la coladera para escurrirlo escurrirlo rapidito y para que vean el siguiente procedimiento ok miren aquí está voy a agregárselo aquí voy a agregarle esa de soya como les dije que es como una cucharada y media ok y le voy a agregar en un poco de salsa de ostión ahí yo pienso que le voy a agregar dos cucharadas ok y aquí nada más tenemos que incorporar todo perfectamente bien la salsa les digo que es a su gusto con más salsa agréguenle más agréguenle más pero la soya pues es odio tienen que controlar todo eso vean que rico comentenme a quién se le está antojando porque esto está olvídense olvídense súper rico le voy a agregar otro poquito de salsa de ostión está entonces como dos cucharadas y media ok y pues ahí está el xiaomi ya ven en diez minutos en menos de diez minutos ya está nuestro xiaomi ok bien rico con mucha verdura y todo a poco no se les antoja díganme si se las huele bien sabroso huele súper sabroso si ustedes quieren puedo hacer el pollo ahorita ok nada más permítanme necesito mover esto de aquí limpiar la sartén con la toalla de papel absorbente para echarle aceite quieren que lo haga muy bien miren entonces el xiaomi ya está ok lo vamos a mover aquí a este a esta charola vean qué rico y la presentación vean qué bonita vean qué bonito ya ven entonces no quiero desperdiciar estos vegetales ni mucho menos déjenlos remuevo de aquí voy a medio limpiar la sartén rápidamente con una toalla el pollo ya lo tengo precocinado ese pollo ya viene listo prácticamente viene congelado para que ustedes lo pongan a dorar pero dije ponerle la freidora de aire miren ahí ya más o menos le voy a agregar un poquito de aceite de ajonjolí y ahorita le voy a agregar en pedazos grandes también entonces vean ahí la temperatura está alta es lo que queremos los chiles no los quemen simplemente los quiero medio dorar ya los voy a retirar porque me gusta agregárselos al final ok entonces vamos a agregar el pollo vean agregamos el pollo para que agarre ese sabor al aceite de ajonjolí vean que ricura quede bien cocinadito vean que sabroso va a quedar así que esta noche va a ser noche de comida china como ven a quien le gusta la comida china ok le voy a dejar ahí un momento voy a ir preparando los sobres estos son los sobres que trae miren es un pollo a la mandarina pero el guapo lo hace más bueno lo hago de verdad que como restaurante vean que sabroso muy bien ahí voy a ir agregando lo que viene siendo la cebolla y le voy a dar unos segundos nada más en cuanto empiece a cambiar de color vean la cebolla pedazos grandes ok pedazos grandes para que quede bien rico vean que sabrosura si se les está antojando déjenme un chile un emoji de un chile por favor para saber que si se les antojó de verdad le voy a agregar lo que pimientos ok vean vean que rendidor vean con tan poquito pollo y poquito xiaomain hicimos mucha comida o sea que la verdad vale la pena eh vale la pena vean que rendidor es bastante pollo es bastante pollo regálme un me gusta si es vean que ricura ya ahorita le voy a agregar lo que viene siendo la salsa ok le vamos a agregar los dos paquetes de la salsa que trae está súper sabroso esto me encanta me fascina me fascina y ahora si vamos a incorporar perfectamente bien wow huele súper sabroso eh huele súper sabroso eh huele súper sabroso vean que rico vamos con los likes vamos con los likes le voy a agregar muy poquita salsa de soya casi nada ok vean que casi nada nada más para que le dé un toque de sabor esta comida créanme que es como restaurante rica sabrosa no van a gastar tanto después yo les voy a hacer un pollo a la naranja pero desde cero para hacer el pollo así ok para que el pollo quede rico empanizado crujiente poner todo en el lavadero y cenar y luego ya de ahí editar y luego ya limpiar así que los quiero mucho les mando un besazo cuídense mucho por favor disfruten el resto del sábado mañana yo voy a ir a la feria en Nayarit en California así que allá voy a estar en la tarde es posible que me comenten me conecte en vivo un ratito no sé todavía depende si hay señal pero pues ojalá que que si haya señal para mostrarles un poquito ok así que muchas gracias por haber pasado bendiciones y y